Yo soy Ruri Rodríguez, entrenador de caballos en el estado de Nueva York. Nací en México, nací en la ciudad de Guanajuato. Después de 15 años me dio la oportunidad de ser entrenador y aquí estamos. Un trabajo muy duro porque tiene que levantarse uno todos los días temprano. No digo duro de trabajo, levantarse en la mañana, frío, domingo, lunes, martes, navidad, cumpleaños. Hay que estar al cielo. Lo más importante de este es ver el trabajo que tú y tu gente han puesto y mirar el caballo ganar. Es una satisfacción que ya sea dos mil, tres mil, esté y no esté y a mí me llena mucho orgullo que mis caballos den lo mejor. Está listo, está listo. Yo soy Hablan los Caballos.